Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, es la segunda review del día de hoy, la de este señor Luka Modric, espero hayan visto la de Atal y le hayan dado su apoyo Y pues bueno, en esto nos centramos a Luka Modric, MC bastante, bastante interesante de la Liga Santander, 3 partidos, 1 gol, 1 asistencia con este Luka Modric, 4 de skills, 5 de pie débil, ojalá le hubiera puesto 5 de skills y 4 de pie débil, yo lo hubiera preferido más la verdad, sobre todo hablando de medio centro Elevado en ataque, medio en defensa, tiene stars muy interesantes, el ritmo puede ser su peor stars, ya que solamente tiene 83 de aceleración y 77 en balance Pero todo lo demás es bastante destacado, el tiro para un MC es muy bueno, con 88 de posicionamiento, 89 de fuerza de tiro y 93 de tiro largo como lo más destacado Junto con un penal es de 93, pase también muy top, lo más bajo es una presión de tiro libre de 82, pero todo lo demás no baja de 89, que esa es muy buena el pase Regate también súper top, lo más bajo es un regate de 89, pero lo demás está demasiado alto, debe moverse esta carta como cremita Bueno, yo ya la probé y sé cómo se mueve, pero más adelante os voy a decir Defensa también buena para hacer medio centro, intercepción de 90, que es lo importante, cabeceo 63, algo bajo para la estatura que es 1.72 Percepción defensiva 80, entradas 86 y barrido 81, salto 83, energía 99 y fuerza 71, agresividad 76 Estas son las stats más destacadas de la carta y las más importantes en rasgos, encontramos una carta que tiene rasgos interesantes porque tiene armador de juego Que eso hace que los jugadores de tu equipo se muevan mejor cuando Modric tiene el Baron, hagan más desmarques Tiro con pie exterior, tiro largo y regateador técnico Vamos a meter aquí los clips y les voy a hablar un poco más de la carta Empezamos, la carta me pareció muy buena la verdad, no es una carta hiper brutal A niveles super locos, pero es una carta muy buena Tengo que decir de una vez que tiene dos desventajas claras Una es unas alternativas, que hay muchos mediocentros en esa liga, la verdad bastantes Y otra es el ritmo en carreras largas, ya que esta carta en carreras largas Me refiero en contras, donde queda Modric ser el último hombre En pases filtrados a Modric que esté muy adelante Le puede faltar, porque 80 no es muy alto el ritmo la verdad Y se puede notar, pero en la zona de mediocentro la verdad no tiene ningún problema con esta carta No tiene una desventaja porque hay que tener en cuenta que los jugadores donde menos importa el ritmo son los mediocentros Porque son los que están más protegidos, ya que si lo superan por velocidad atrás tienen lados centrales Y en lo ofensivo pues siempre vas a tener a un MCO delanteros Así que para mi el ritmo este es suficiente Aparte de esto, pues es una carta que si cuenta con muchas ventajas Como es el tema de distribución de juego, ya que armador de juego se le nota Cuando tiene valor Modric, los jugadores a su alrededor se mueven bastante bien Hacen desmarques a los espacios Muy buenos, el pase es excelente este Modric Excelente gente, realmente es muy difícil fallar un pase con este Modric Tienes que dar tú el pase bastante mal Porque este Modric te va a dar el 99% de los pases super precisos El tiro también para hacer el MCO me gustó Es un tiro peligroso, la verdad Es una llegada peligrosa de este Modric desde tiros de larga distancia Como si entra, le dejan el espacio solo para entrar al área Es peligrosísima esta carta gente Realmente es muy peligroso Modric Luego la movilidad es excelente Se mueve bastante bien la verdad El regate se le nota, es muy alto No esperan un regate estilo Neymar Estilo jugadores con skills, porque no es así Pero es una movilidad Por eso no puse regate como ventaja, es una movilidad Es una carta que se gira muy rápido Es muy ágil la velocidad En carreras largas, pues como menciono Si se le llega a notar la falta de ritmo Pero en el MC como tal El ritmo de 80 es bueno Y aparte por la movilidad se siente un poco más rápido Es porque se gira muy rápido Tiene una habilidad de piernas muy buena Y la sequil las hace rápido Es un box to box total Realmente es una carta que te va a defender bien Y te va a atacar excelente Es un box to box perfecto para la Santander Para mi es el mejor MC que hay en la Santander de momento Y lo digo en serio Tiene una superioridad notable A diferencia de las otras cartas que le pueden competir Porque hay cartas interesantes como el caso de Valverde Yves Llorente Steve Hay bastantes cartas interesantes Pero realmente esta carta para mi Si está un paso adelante de todos ellos Está Tony Crush Flashback para los que lo tienen El mismo Bueno, capa no está en el MC box to box Es más MC del capa freeze Pero pues hay muchas cartas en la Santander Pero para mi este Modric da un paso adelante de todos ellos En el aspecto de que para empezar Es de los pocos que tiene 4 skills Es una carta Que tiene un tiro excelente Para ser MC obviamente Un pase Para mi es el que mejor pase de todos tiene Es el que mejor distribución tiene Un dribbling brutal O sea, se mueve como ninguno Eso sí tengo que decirlo Se mueve mejor que todos los MCs que hay en la Santander Una defensa buena No es el mejor defendiendo Eso sí tengo que decirlo Hay cartas que defienden un poco mejor Como para mi en el caso de Llorente Defiende un poco mejor Roba más balón Pero si lo acompañas a este Modric De otro más defensivo Sin problemas Aparte Modric defiende bien realmente Y un físico El tema físico sí tengo que decir Que no es la bestia más parda que hay Ni nada Es un físico X por decirlo de alguna forma No es destacado en nada Hay por ejemplo Valverde me parece mejor físicamente Llorente también Pues Casemiro Kampa evidentemente Hay muchos mediocentros más físicos Que este Modric Este Modric no es físico Es más de agilidad De movilidad Pero en ese aspecto Que se mueve este Modric No hay ningún otro en la Santander Como él Para mi es la mejor opción De mediocentro en esta liga Le pongo un global de 9 Porque para estilos competitivos Yo creo que Para equipos ya Que sean full meta No llega No llega La verdad Porque requeriría un poco más de ritmo Sobre todo Yo creo Esta carta con un poco más de ritmo Para mi ya es un 10 Le pongo un 9.5 Tal vez 9.5 El ritmo es 8 Como mencionaba Puede ser su principal desventaja Evidentemente Esta carta Pues hay que usarla con sombra Gente Porque hay que subir el ritmo Y la defensa máximo posible Sobre todo el ritmo La defensa no ocupa tanto Porque defiende realmente bien El tema con esta carta El tema de defensa Lo quiero decir de una vez Es que tú tienes que estarlo moviendo El posicionamiento defensivo No es el mejor Pero si tú lo sabes mover Más o menos En los mediocentros Te va a robar muy bien balón No vas a tener problemas Si intercepta muy bien los pases Hace buenos robos No hay problemas Realmente El pase es 10 La distribución es excelente Esta carta Si tú tienes problemas En el tema de transicionar el balón Llevarlo de la defensa al ataque Este Modric Te puede servir bastante Regate 9.5 Es una agilidad brutal Sobre todo en el FIFA Que mucha gente tiene mala conexión Que la gente con mala conexión Llorente le va a ir mal Probablemente Valverde también Probablemente Este Modric puede ser su opción Porque Tiene tan buena movilidad Que no van a tener problemas A pesar de tener mala conexión La defensa 9 Porque Realmente defiende bien Solamente es el tema De que tú tienes que estarlo colocando En muchas ocasiones Ya que al tener también alto en ataque No baja tanto No encontré un problema tan claro Como con otros jugadores Que se suben demasiado Este Modric Si está mejor colocado Por ejemplo Que un Bruno Fernández Pero Realmente De todas maneras Hay ocasiones En las que tú tienes que moverlo Eso hay que dejarlo claro Quiero dejarlo claro Tienes que saber mover al medio centro Para defender Pero yo creo que La mayoría de gente Pues No le cuesta mucho mover al medio centro Físico 8 Porque el tema fuerza No es destacado En balones aéreos Raramente me ganó alguno Pero Está bien En el tema De De la De la energía No tiene problema alguno La verdad Te va a rendir todo el partido Es simplemente el tema fuerza Que no es una carta muy fuerte Muy física No lo tumban Eso hay que dejarlo claro No lo tumban Porque tiene muy buen balance Pero tú Tú al querer ganar un balón Por el tema físico No lo vas a ganar muchas veces Porque no es la carta más fuerte del FIFA Calidad Precio Le pongo 8 Porque vale medio millón de monedas Yo creo que si baja unas 300 mil Es un muy muy buen precio Muy buen precio La verdad Aparte Esta carta que ten en cuenta Que tiene unos links espectaculares Porque tiene un link con Mendy Ya sea cualquier versión de Mendy Que es una carta brutal Con Varane También cualquier versión de Varane Es brutal Ahí te puedes formar un triángulo Mendy-Varan-Modrich Y tienes 3 jugadores excelentes Una alternativa Es este de Jong-Ziff Que vale 200 mil monedas Es mucho más barato Por eso lo veo como una alternativa Es un poco más rápido Pero este de Jong Es mucho más clavado a la defensiva Sin ser la brutalidad defensiva Más amplia que hay Eso es lo que yo veo con este de Jong Porque a pesar de que La distribución de de Jong También es muy buena No llega a ser como la de este Modric Y el tema tiro de de Jong Es muy malo Realmente el tiro Yo lo he probado bastante de Jong Y es muy malo Así que este Modric Yo lo veo mejor que de Jong Da un paso adelante Sobre todo en el tema ofensivo Que es mucho mejor Y en el tema defensivo Se comporta bien Modric Así que por eso yo Recomiendo este Modric Más que este de Jong Pero me esperaría comprarlo Me parece que Que baje unas 350 mil Sería el precio óptimo De compra de este Modric Es una carta que sí recomiendo Si usas Liga Santander Si no En otras ligas Hay cartas mejores Si las hay honestamente Pues está el caso de Renato Sánchez Que seguramente salga El día de mañana Bruno Fernández también Es muy buena carta Están los que tienen a Curtis Jones Evidentemente es mejor que Modric Vidal El que está en SBC es mejor O sea si hay mediocientos mejores Esta carta por eso es un 9 Porque si hay cartas mejores Pero de todas maneras Para la Santander Esta me parece que es El mejor mediociento Que ha salido de momento Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y sus creces Para seguirme a más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Junto a mi Instagram gente Y pues también mi Twitch Para que vayan a dar ahí su follow Y pues bueno gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!